¿Por qué lo miro y lo miro? Porque es que yo he tenido muchas experiencias con muñecos que realmente se mueven y yo a él lo vi moverse y para mí él tiene vida, entonces yo lo miro y lo miro es como pidiéndole también internamente ¿por qué no te mueves en este momento? ¿por qué no me miras? porque sí he tenido experiencias reales grabadas en donde los muñecos toman vida, se mueven, te miran que no es tan hollywoodense que yo pertenezco a la fundación Warren y he tenido la oportunidad de compartir con Chris que es el nieto de Eddie Lorraine Warren y de primera mano tengo los testimonios de él respecto a la realidad de la muñeca Anabel Nos sumergimos en el mundo paranormal de los muñecos aterradores, embrujados y poseídos Hola, ¿qué tal? Buenas y santas las tengan todos y cada uno de los presentes, nuevamente abrimos la puerta de esto que se llama Zona Paranormal Señor Falencia, ¿cómo va todo? Bien, bien Raúl, acá expectante en este capítulo que vamos a tener en este momento porque vamos a desmitificar cosas, situaciones y de cosas que yo sé que a muchas personas que nos están viendo les ha dado miedo pero yo sé que al ver este capítulo de hoy también van a tener y ordenar mejor las ideas ¿Usted qué tal era cuando niño? ¿Usted era de los que guardaba los juguetes? ¿Tenía la repisa de los muñecos y esas cosas? No tanto muñecos porque pronto no tenía como una afinidad hacia ello pero pues de pronto uno que otro oso peluche por ahí pero yo fui más de carritos De carros Hay quienes dicen que hay que revisar todos los muñecos de la casa porque a veces pasan cosas y ese es uno de los temas que vamos a profundizar en este capítulo de Zona Paranormal Un amigo de la casa, Alexander Torres, parapsicólogo de la casa Urantia y amigo personal precisamente de este parcho que se llama Zona Hostil Alex, ¿cómo va todo? Muy bien Raúl, muchas gracias nuevamente por la invitación y pues nada, contento, contento de estar aquí a hablar de este tema tan apasionante para muchos, mitológico para otros pero que en mi experiencia como investigador he logrado corroborar bastante información sobre los juguetes efectivamente, sobre los muñequitos ¿Será que tienen vida? ¿Son muñecos diabólicos? Hay que muchos dicen que están embrujados, pero vamos a ver Le damos también la bienvenida a Ernesto Arona, otro amigo más ¿Qué tal? Contentos, gracias por aceptar la invitación No, a ustedes por la invitación, qué bacano Bueno, Ernesto es director de teatro y es propietario precisamente de este teatro que se bautiza con el mismo nombre que ya tiene más de sesenta y pico, sesenta y tres años Sesenta y tres este año Sesenta y tres años Lenzi, este señor tiene una colección de muñecos gigante ¿Cuántos muñecos tiene? Son, en total son mil doscientos Son mil doscientos marionetas En títeres estamos hablando más o menos de unos ochenta y cinco Más o menos Bueno, marionetas y muñecos y todo lo que hemos visto a través del cine De pronto lo que nos han vendido, pero también vamos a hablar también como de esa energía que tiene especial Tal cual, y hablando de cine, se acuerda un famoso Alex Muñeco diabólico, Chucky Allá por los años de 1988 su estreno Y que previamente pues esa secuela se alargó Y son situaciones que se comercializan a través del tiempo Pero que tienen que ver en este mundo de lo paranormal Situaciones realmente extremas Sí, efectivamente yo creo que Chucky fue Una película básica para empezar a mostrar la vida en los muñecos ¿No? Como lo paranormal en los muñecos Y a pesar de tantas secuelas Muchas personas que vieron esta primera película Perdieron La parte más importante Que nos quería mostrar Hollywood A pesar de todo De toda la cinematografía Y de todo lo que nos quieren mostrar Como tal Todas las películas de Hollywood En su trasfondo Tienen un mensaje Y en esta primera película Nos muestran Como el personaje Chucky Estando con vida Que es la primera escena Es cuando empieza la película Tiene un manejo A nivel De rituales Y de invocaciones De lo que podemos conocer como O magia negra O brujería O vudú O satanismo Y en el momento en el cual Está a punto de morir Hace una invocación Llama a un ser de oscuridad Y es cuando logra Que su espíritu Al morir Salga Y entre dentro de este muñeco Y empieza toda la saga De Chucky Una escena que tal vez Con el tiempo se olvida Y todas las personas se enfocan Es en Chucky El muñeco diabólico Pero no recuerdan Que era un muñeco normal Y que realmente Ese espíritu Es O fue O perteneció A una persona Que estaba con vida Y que era un asesino En serie ¿Pueden ser esto Valencia Situaciones que Que inspiran la vida real? Yo creo que sí Y además por el hecho Y también lo digo Me ha pasado En el que Voy pasando por algún almacén A veces Hace poquito tiempo Estaba en un almacén Vi una muñeca De porcelana Y fue algo que yo dije Uy yo no la compraría Yo no tendría Esto en mi casa Porque me genera X o Y Sensación Sensación de miedo Sensación de no Querer tener Ese Esa muñeca En mi casa Entonces justamente Vienen de pronto Inspirado más allá De eso que nos ha vendido Hollywood Más allá también De lo que representa O la imagen De ese muñeco Entonces Es algo que ha venido Ha venido Detallando Y desarrollando Y que puede ser que Personalmente No he tenido Un muñeco En mi casa Y eso le puede pasar A muchas personas Son situaciones complejas ¿Cuál fue En su momento Esta confrontación? Cuéntanos un poco De la historia Ernesto De dos personajes En particular Ya vamos a conocer A uno Que Está acá En esta cabina Y que Tiene una confrontación También ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia De estos muñecos Que no sé ¿Tendrán vida? ¿Se pelean? ¿Hay ego? Sí ¿Qué pasó? A la hora Lo que decía Alex Ahorita Claro El trauma Que dejó Chucky En los niños De mi época De los ochenteros Y lo mismo Que dejó It Uy Qué miedo Al payaso Qué tal Que cuando se convierte Lo mismo pasa En el teatro Y no que yo ya No le paro bolas ¿Me entiendes? Porque a la hora Me preguntan Oiga ¿Ustedes se le levantan Los muñecos Por la noche? A la pendejada Hombre Obviamente no Y yo te dejo El muñeco ahí Y aquí lo puedes dar Cien años Y si nadie lo mueve Pues nadie lo mueve ¿Qué es lo que pasa? Yo creé un show Que se llama Showtime Muñecos al borde De un ataque enredo Tiene una saga también Que son tres shows Con donde varío Los números Este man Que traje hoy Canta canciones De Juan Gabriel ¿Cierto? Y el otro Es Toño Es un homenaje Porque si sal cero A morir Y es un homenaje A la 33 A la orquesta La 33 En este caso Como las 33 originales Son rolos como yo Pues yo los hice costeños Entonces como el agua De la cita Para buscar chiste Buscar comedia Buscar como estás Encontrones Para generar comedia Los dos manes Yo en mi universo Titiritero Los confronté En un video De que quién era la estrella Si era Toño O era Shari Entonces Pasaba una vaina Paranormal Ok Que yo los dejaba Los dos ahí Juntos En la maleta Porque pues Está Juan Está Shakira Está Michael Jackson Toda la vaina Y estos dos A Toño y a Shari Yo los dejaba juntos Y algo pasaba Toño Es el trompetista Entonces se le rompía La trompeta A Shari Una pestaña Y yo dije Esta vaina Pues normal He viajado mucho Por Europa Estados Unidos Y toda la vaina Entonces dije Normal La tirada de las maletas Y esta maleta Que pesa Como un berraco Entonces yo dije Listo Todo bien Y entonces Y dele Y dele Y dele Y seguían 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 Hasta que un día Dije No sé si fue Mi mente Mi universo Alguna vez Y dije Voy a separar Estos manes Para que no se sigan Andando en la jeta Literal Y los separé Y desde entonces No volvió a pasar nada Y no los hago el tune No, sí Hay veces de aposta Lo hago Y sí Pasa algo Entonces yo creo Que mi universo Fue que los Los cargué Tanto de energy Los cargué Tanto de energía No De que No sé si es mi cabeza Que da vueltas O si en serio Están cargados De mucha energía En ser rivales Que los dos manes En la maleta No pueden convivir De Ernesto Ha creado un universo ahí Entonces ahí Sí Para mí es eso Porque a la hora Del té Con ninguno más pasa ¿Me entiendes? Entonces a la hora A la hora del té Es como eso Porque yo sí hablo Con ellos En el sentido De que Por ejemplo Hay veces Tomando el pelo Digo bueno Tengo que ir a hablar Con Shari Seriamente Tengo que ir a hablar Con Toño Seriamente Y toda la vaina Y es como un ritual Que yo tengo Que les digo Parceros Vamos a hacerle Con toda la energy Es como en el teatro Cuando la palabra Mierda La gritas Antes de función Mierda 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 Y lo mismo Le digo a ellos Bueno yo veré Perros Yo veré Vamos con toda Y como que En mi universo En mi En mi En mi mundo En mi mundo Los manes Es como Sí hágale todo bien Vámonos Pum Y me voy Pero a la vez También hay veces Con muñecos Son muy celosos No me gusta Que los cojan Y todo Porque ellos son Madera Y hasta Lo que yo he entendido La madera Carga mucha Mucha energía Ernesto los crea Todo es creado Por mí Todo 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 Desde el vestuario Maquillaje Las caras Toda la vaina Y cuando la gente Dota Que miedo Ese muñeco No sé Que vaina Gracias a Dios He sido cuatro veces Campeón mundial Y nominado Sobre todo Nominado a eso Por los movimientos Tan reales Que tienen ellos Entonces a mí No quiero ver El muñeco Como muñeco Yo lo quiero ver Que representa Un humano Y al fin Lo que va Para eso Están hechos Entonces El movimiento Es tan humano Que la gente Como que Uy Esto que pasó Que pasó Esto que No me ofrezco Mire El mal lo dejo Ahí colgado Y todo bien No pasa nada ¿Y quién es el man? Presentémoslo Mientras lo presenta Queremos conocer A este personaje Pero preguntarle A Alex también Para ir Como conociendo Cuál es este primer Diagnóstico En relación Con todo lo que dice Ernesto En relación Con sus muñecos Ese cariño Ese amor Y esa confrontación Que existe Entre estos personajes Bueno Yo tengo un concepto Como parapsicólogo Y es que Todos los seres humanos Tenemos Tenemos unas capacidades Extrasensoriales Inimaginables Tenemos un poder Impresionante Por lo tanto Así como pueden existir Rituales Reales Dentro de diferentes Magias Para que un espíritu Pueda ingresar En algún objeto Puede ser un muñeco Puede ser un carro Puede ser Bueno Lo que sea Material Sobre todo Sobre todo Las representaciones En humanos Porque el espíritu Cuando un espíritu Está en otro plano Dimensional Y se siente amarrado O atado O estancado Desea regresar Al plano terrenal A como de lugar Busca como una Identificación Y una semejanza Del espíritu Es decir Bueno Yo querer Tal cual De ahí nacen Las posesiones O lo que conocemos Como exorcismos Porque en las posesiones Es porque el espíritu Desea tanto estar aquí Que busca una materia Y si hay una persona Que está débil Energéticamente Y abre el espacio Pues entra en esta materia Y es donde entra La liberación El exorcismo ¿Listo? Las representaciones Que más pueden asimilarse A un ser humano Pues es un muñeco Por lo tanto Hay muchos espíritus Que también desean Ingresar a estos muñecos Y cuando se hacen rituales Pues peor todavía Porque se les abre esa puerta Pero al mismo tiempo En el caso de Ernesto Que llevo años Conociendo a Ernesto Y trabajando el tema Porque hicimos Una investigación En donde Raúl También estuvo con nosotros Pero esta investigación Fueron casi cuatro años Yendo continuamente A la casa de Raúl O sea Eso no fue de una noche Yo siempre he dicho Una investigación Es muy difícil Que tú la saques En una noche Es de constancia Y claro ¿Cómo no impactarme El hecho de que Los muñecos se movían? Como Ernesto lo dice Tiene más de 1200 muñecos Por lo tanto Dentro de la investigación Yo vine a certificar Los respeto mucho Y ahorita Cuando los sacas Yo respeto mucho Porque en especial En una de ellas Vimos que Este muñeco En especial Se movía Los hilos Se le movían solos Entonces ¿Yo qué puedo decir? Yo no voy a decir Que los espíritus De Ernesto Arona Tienen Que los muñecos De él Tengan un espíritu Ni de un demonio Ni de un ser desencarnado Ni nada parecido Adentro Pero si tienen Una energía espiritual Creada por Ernesto Eso nos lleva A que Ernesto De una u otra forma Tiene una capacidad Extrasensorial Que tal vez Él no ha querido aceptar Porque no solamente Es el fenómeno De que los muñecos No se muevan Ernesto ha visto Muchas cosas En sus obras De teatro Ha visto entidades Ha visto otras manifestaciones Y el hecho de ser También como su creador ¿No? Claro Su progenitor Entonces Desde el inicio Él empieza A crearles vida Él mismo hace Desde el primer trozo De madera Empieza a crearles Esa vida Y adicional Lo digo Porque he tenido La gran oportunidad Y me voy a mandar Una pauta Publicitaria Que los invito Realmente A que vean El trabajo de él Porque tú lo ves Y tú te das cuenta Que cuando Ernesto Mueve estas marionetas Ernesto Arona Pasa a ser Otra O sea Él no existe Porque toda su energía Y su espíritu Son esos muñecos Y tú ves Como esos muñecos Actúan Y es como si Él estuviera en el escenario O sea No la marioneta Sino él Su energía Su espíritu Y con todo lo que Él comparte con ellos Pues efectivamente Ellos pueden llegar A tener vida Pero es la vida Que él le ha generado A esos muñecos Que si tienen energía Sí Que si se pueden mover Claro Que tengan un espíritu Tal vez Pero no demoníaco Ni vuelvo y repito Ni nadie desencarnado Sino el espíritu Y la energía Que el mismo Ernesto Ha implantado en ellos Yo quiero decir algo Y contarles a A esta hora Se conectan Con esto que se llama Zona Paranormal Hoy con un tema especial Muñecos diabólicos Entre comillas Preguntando Muñecos que tienen vida El teatro Que maneja Ernesto Por los 2000 Vale Una actriz murió En plena función Esto también Se suma A todo A todo A todo Claro Lo que sucede Es que El teatro Digamos que Antes de que El papá De Ernesto Comprara esta casa Y organizara Para que fuese Teatro Pues Las personas Que vivían Anteriormente ahí Sufrieron De varias cosas Y de varios temas Espirituales Y voy a tomar La palabra De Ernesto Pues ellos Se encontraron Entierros De magia negra Y brujería En el lugar En diferentes sitios Un teatro Mueve energía Porque en un teatro Todos vivimos Experiencias De alegría Pero también De llanto También de tristeza Pero también Nuevamente Se te sube El ánimo La adrenalina De cuantas personas Que llegan La energía De tantas personas Y se conjugaron Muchas cosas No solamente Esa energía Represada De tal vez Esos entierros Que se crearon La energía De todas las personas Que van al teatro La energía De los actores Porque pues Cada actor También es su vida Entonces ellos En su papel Cambian de una Otra forma de vida Y le implantan Otra energía Diferente La energía Que le brinda Y que le ha brindado Ernesto Y su papá Porque con todo respeto Puedo decir De que el espíritu Del papá De Ernesto Aún habita en el lugar No quiere irse Se ha comunicado Con nosotros Lo hace con Ernesto Continuamente Con la mamá De Ernesto Y adicional Tristemente La envidia De muchas personas Hay muchas personas Que llegan al lugar A ver las obras De Ernesto Pero por todos Estos premios Que ha ganado Ernesto Y en este mundo Todos lo sabemos Pues en cualquier trabajo Se mueve mucha envidia Y mucha rabia Mucho rencor Toda esa energía Queda implantada allí Y esa reunión energética De una u otra forma También puede llegar A generar fenómenos Paranormales Y yo pensaría Que en más de una ocasión Shari Y los otros muñecos Aunque Ernesto No se ha dado cuenta Ellos han llegado A protegerlo De ataques energéticos De otras personas Malintencionadas A propósito de esa energía Y bueno Yo creo que muchas personas También se estarán preguntando ¿Cómo se sucede Esa muerte En la actriz Que mencionó Raúl? Estábamos En un montaje De García Lorca Que se llama La Casa Bernarda Alba Una de las obras Eso fue muy heavy La clínica A que la revivan La alcanzaron a revivir Y ahí dicen La cuestión Cuando conocí a Alex Y yo les dije Miren Pasa esto Y esto Y esto ¿Cierto? Y la investigación Que habla Alex Eso no fue un día Es que la gente Hay veces cree Que Ay eso es en una noche Y entonces aparecen los fantasmas Y ya Y esto se solucionó No Eso fue Es que es una investigación Esto no es jugando ¿Me entiendes? Hasta que Él fue en una psicofonía Que nos dijo Que estaba ella en la espinita Dijo Gracias En una psicofonía Que salió Y pum Se fue La gente me dice O alguna vaina No le da miedo Que se levanta un muñeco Y no sé qué vaina Yo me puse a pensar Las respuestas Y yo dije Yo sería feliz Imagínate Toda la mano Historias que deben tener Estos manes ¿No? Como ven al público Yo sería feliz ¿Quisieras que te hable? Uf Sería muy bacano Sería muy bacano Porque también Se le puso el Ven Te invito para que lo pongas En la mesa De pronto Por cámara Para que lo veamos mejor Para que conozcamos más de Este personaje ¿Qué se llama? Shari 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 Ahí están ojos Mira boca Es de acuerdo a lo que tú sigas Con el lipsing también Del muñeco ¿Entiendes? Es tener esa conexión De la voz Con el movimiento arriba Entonces él necesita De todos mis cinco sentidos Ya que lo que su voz tiene Pero entonces Las manos Es como Hoja de vida Hoja de vida del muñeco ¿Cuántos años tiene? Lo que pasa es que este man Tiene una historia Re heavy Porque el man Resulta que mi papá Lo fabricó hace años Te estoy hablando Hace unos Si el teatro lleva 63 Este man tiene por unos 70 Y entonces El man Dentro de sus facciones No quedó dentro de la línea Que maneja Arona ¿Me entiendes? Que llamado así En el popular Es el preciosismo Te digo Y no Este muñeco Muy baila Muy feo Y no me gustó Y el man Duró abandonado Por ahí unos 50 años Sin hablarte Basura Yo llego de España La primera vez aquí Por papeles Por todo Y monté Showtime Entonces yo dije Yo quiero tener a Juan Gabriel Y no sé qué vaina Y yo modelando Y ya estaba de afán Porque me dieron Como que Como dos meses Y de él Y yo fabrique Y llego yo donde el man Y le digo Este man ¿Dónde andará? Me puse a buscar en la bodega Y lo encontré Le dije Parcero Venga me hace un reemplazo ¿No? Todo bien No va a ser Juan Gabriel Usted va a cantar canciones De Juan Gabriel Para el show de adultos Y toda la vaina Así que camine Lo formé Toda la vaina ¿No es que? Vuelvo a mi video Psicológico Psiquiátrico Paranormal Investigativo Ok Y el man llega Llegamos primero A Alemania A Berlín Al Festival Internacional De Berlín Y el hombre llega Y se gana el premio Entonces ¿Cómo? Le digo yo Vengan con reemplazos Y usted fue el que se lo ganó Loco O sea Eso sería Eso sería muy Muy HP No hacerle eso Es como decirte Venga lo invito A almorzar Y no baila Ya no quiero que usted Pero entonces ¿Para qué me hace venir? Entonces Es un Es en agradecimiento Yo creo que El decir Marica me sacaste De 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 50 años de abandono Me vienes aquí Pues yo te respondo Ganándome los premios Y ya Este man ha sido La estrella del show ¿Me entiendes? Lleva 5 campeonatos mundiales Ha recorrido desde Rusia Hasta abajo Argentina Todos los países Y todo Y la gente ya se vuelve Él es más famoso Que yo obviamente Porque todo el mundo Hola Ishar Y yo Gracias Yo estoy muy bien Digo ¿Me entiendes? Aparte de que trabajé 18 años con Carlos Donoso Wow Entonces Carlos y yo Fuimos muy amigos Fuimos Uña y mugre Y entonces la gente Cuando nos veía juntos A Carlos y a mí Ese es tu quini ¿Cómo así? Claro A Carlos Donoso ¿Lo reconoces por quién? Por quini Bueno a mí me reconoce por ser Sería bueno Que la voz de Juan Gabriel Llegara y reencarnara Sí, no Yo quiero Yo quiero conocer Un poco más De las impresiones De Alexander Alexander mientras Ernesto habla Lo mira Lo mira Lo analiza ¿Por qué siempre Hay este Muñeco Es muñeco Que causa miedo Marioneta Muñeco Migote No sé Con el respeto Pero sí Causa temor Lo que pasa es que ¿Por qué lo miro y lo miro? Porque es que yo he tenido Muchas experiencias Con muñecos Que realmente se mueven Y yo a él lo vi moverse Y para mí Él tiene vida Entonces yo lo miro Lo miro Es como Como pidiéndole también Internamente ¿Por qué no te mueves En este momento? ¿Por qué no me miras? ¿Sí? Porque sí he tenido Experiencias reales Grabadas En donde los muñecos Toman vida Se mueven Te miran Que no es tan Hollywoodense Que Que soy Yo pertenezco A la fundación Warren Y He tenido la oportunidad De compartir Con Chris Que es el Nieto De Eddie Lorraine Warren Y de primera mano Tengo los testimonios De él Respecto a la realidad De De la muñeca Annabelle Y sé que Aunque mucho Es película Hay otros fenómenos Increíbles Que ni siquiera Los ha sacado Hollywood Y que él nos cuenta Que fueron totalmente Reales Que así como Muchos de ellos Como en este caso Le pueden brindar Alegría y felicidad A Ernesto Y como él mismo Lo dice Le pueden ayudar A ganar premios Que sucedería El día Que tal vez Ernesto Deje este plano Terrenal Y este muñeco Llegara a pasar A las manos De otra persona Que tan real Sería que con Esa otra persona Tuviera La misma gentileza Que tiene con su dueño Que es Ernesto Y que con otra persona Al contrario Se convierta En un ser agresivo Entonces Todo eso Recorre mi mente Porque lo he vivido Y he estado en lugares Donde Donde familias completas Me han obsequiado Muñecos Que han vivido Fenómenos paranormales Otros prefieren Que los quememos Que hagamos un ritual Y que expulsemos Esa energía Pero Aunque suena muy loco Para muchos Yo tengo totalmente Claridad Que es cierto Que es real Y que no es fantasía Que es buena gente En este momento Él sí Lo que pasa es que Mira que experiencia Es que llega A ver Cada uno Mi afición Llega tanto A que cada uno De mis muñecos Tiene su propio perfume Él tiene sus capas Él tiene Frack Él tiene sacoleva Él tiene ropa de Halloween De todo Es ya cierta obsesión Con ellos Y este man No sé Llega alguien Y Ay lo puedo manejar Si no me vibra a mí Bueno Cójalo Pum Llega a función Se le zafa una cuerda Algo pasa Y yo Este man Que Si le caes bien El ceja manipular Todo bien Pero cuando hay esa vaina Yo ya aprendí No Déjelo sano Déjelo quieto Él usa perfume Con feromonas Serio Porque mucha gente Llega Y los Como que Hay una foto Un abrazo Una vaina así Y pues la vaina No sé si funciona La feromonas o no Pero digamos Ahorita lo que dice Alex De la cuestión Estábamos en el festival De De la UNIMA Unión Internacional de Marioneta Y se realizó En Connecticut Y me dicen Oiga Usted debería ir A la cuestión Esta de Annabelle Y no sé qué Y esa vaina Que es Es una casa museo Y no sé qué vaina Y tú pagas Y todo Y yo me fui Yo me fui Y entré Obviamente no te van a tomar fotos Ni nada de esa vaina Me costó un huevo La entrada Venga yo Yo ahí quiero hacer un paréntesis Chiquito Porque me parece importante Resaltar la opulencia De Alejandro Ahí también hay un mito O realidad Personas que han entrado A este museo Han tomado fotos Sin permiso A autorización Y que estos muñecos Literalmente Se les mete en la mente De las personas Que le tomaron A fotos sin permiso Que usted no hizo caso Y mire Ahí tenemos un gran problema Con este museo Y es que Quien está al frente De este museo Es Como lo conocemos Nosotros aquí en Colombia El Mejor dicho La pareja De la mamá De Chris O sea No es su papá Directamente Ha habido un conflicto Ahí un poco extraño Entre ellos Porque Chris Al tener Efectivamente El conocimiento De la responsabilidad Espiritual No está de acuerdo Con que este museo Este abierto Al público Porque no es solamente Y Ernesto Que ya lo conoció No es solamente La muñeca Ahí hay muchos objetos Que realmente Estuvieron En contacto Con temas Muy densos De energía negativa Pero ellos Pues si Lo hacen Porque igual Cobran un dinero Por entrada Y pues muchas personas Son curiosas Con el tema Y van Y eso genera Un ingreso económico El hecho De que Pueda suceder esto Primero Miren Lo tengo totalmente claro En los fenómenos Paranormales Cuando Los espíritus Las energías O incluso Hoy en día Que está tan de moda Los extraterrestres Cuando ellos No quieren Que lo que tú grabaste O las fotografías Que tú tomaste Salgan al público Te eliminan todo Y lo he vivido También en carne propia Te eliminan el material Ahora Estamos hablando De un lugar Donde todos los objetos Que existen Es porque vienen De contacto Con energías negativas Y que le han Hecho daño A otras personas Así que Antes La verdad No sé Si ya habrá ocurrido Pero antes Estos espíritus No han afectado A otras personas Y les han dañado La vida Yo no dudo Que eso pueda ser real Que tomen fotografías Y que el espíritu O la energía Se vaya detrás De estas personas Yo no dudo Que pueda ser real En algunas personas Puede ser psíquico Psicológico Que se van Como con el pensamiento Y ellos mismos Pueden generar su susto Pero en otros Si puede llegar a ser real Que la energía Se va detrás de ellos Como reclamándoles A ver Usted por qué lo hacía Quiere que yo esté O sea Si me toma una foto Es porque quiere recordarme Pues yo me voy con usted ¿Quiere estar conmigo? Yo me voy con usted Impresionante Siempre Eso voy Porque Eso me tramaría Por ejemplo Donde está Anabel Que es como una vitrina Una urna Una urna Me tramaría tenerlo A él ahí Si yo falto Alguien en este plano Obviamente no Bajo la protección Y toda la vaina ¿No? Pero cobra bien Pero que esté ahí Bacano Que pague buena La entrada O sea Que sí Ténganlo ahí Todo bien ¿No te gustaría Que te entierres más bien Con los muñecos? No 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 porque Si Lo que se habla Si alguien Como dicen por ahí No es que el espíritu Se mete en los muñecos Con todo respeto La chimba Que sea yo Claro Que si voy a Que si pasa eso Sea yo ¿Me entiendes? Si no Pues No No claro De morirme Me muero con mi muñeco Si antes que nada Pues mis sueños Mis herederos Ojalá mis hijos Cuando los tenga Dios me dé la oportunidad Y toda la vaina Sigan el legado Pero a la hora del té Prefiero verlos quemados Antes que en otras manos ¿Qué le dirías Y si abrimos la puerta A estas conversaciones Paranormales En una conversación íntima Puerta cerrada ¿Cómo le hablas? ¿Cómo te diriges a él? No sé Te pregunto No como Papi Ojo que hoy Hay un público No sé Muy frififí Entonces no podemos Echar Palabras verdes Porque yo Y eso que aquí Yo estoy súper calmado Porque yo soy muy escueto Al hablar A mí me he puesto un carajo Yo voy hablando Como me sale ¿Me entiendes? Claro que a veces Me toca controlarme Porque pues aquí Como decía Garzón Jaime Aquí se escandalizan Por decir mierda O hijo Puta en televisión Y no ver un niño Limpiando vidrios Entonces yo soy muy así Como que a mí me he puesto un carajo No, yo le digo Papi pilas Porque hoy Hoy estamos ¿No? Con público muy frififí Entonces no podemos echar ¿No? Ciertos chistes Como hoy Ay haga lo que quiera Y haga lo que se le dé la gana Y diga lo que se le dé la gana ¿Me entiendes? Pero a la hora del test También es un rayo En la cabeza psiquiátrico Porque soy yo El que lo hago hablar Pero a la hora del test Yo en el escenario Yo me transformo Porque yo no puedo pensar Para mí el actor Tiene que tener Dos cosas Y sobre todo El titiritero ¿No? En la escena Tiene que ser bipolar Y tiene que tener Síndrome de personalidad múltiple Si no Olvídate que eres actor Y menos Como ellos Yo puedo coger aquí a Toño Y Toño no camina igual Y todo Entonces tengo que saber Los movimientos que él Ejerce Bajo el hablado El pensamiento El pensamiento de Shari Es completamente diferente Al de Toño Así como estamos aquí Cinco, cuatro reunidos Cada quien piensa diferente Coincidimos en ideas Ellos no Porque es que ellos Tienen que hacer eso ¿No va a entender? Entonces el hablarles Es como No sé Estás vistiendo a tu hijo A tu hija Mi amor Te vas con mamá Porque no sé qué Lo mismo estoy yo Bueno papi Vámonos Porque tenemos hoy Función de gala Entonces te voy a poner El frac Y la chaqueta Y la vaina ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y entonces todo bien ¿No? Me da el favor Y de portar bien Papi Vámonos para mantenimiento Listo Nos vamos Entonces Con el debido cuidado Y toda la vaina Es que no le paga EPS No Es que la vaina Es que yo adoro Los muñecos Por varias cosas Uno No sufren de egos Pero paréntesis Aquí el hombre Con el otro chico Tienen algo de ego Oye pero no Los egos Que manejas con actores ¿No? No sufren de envidias No alteran los textos El primer dramaturgo Japonés Que hubo en el mundo Escribió para títeres Porque esto estaba Él estaba seguro Que estos Nunca alterarían Sus textos ¿No? No joden Porque ellos están Papi Ahí funcionan las ocho Los manes están ahí Papi Nos vamos Los manes están ahí Me entienden Son súper cumplidos Y quinto No hay que pagarles Entonces En parte de cierta Soy un usurero Con ellos Pero ellos responden Y son felices Son felices Mira llevan setenta y pico de años Camellando Y los manes No estoy cansado Ay la lumbar La pensión Los manes están ahí Cual pensión Ni que nada Entonces No sé Es mi universo Mi metaverso Alex perdón Es normal Esta relación En relación con Con ese tema Este sentimiento Que creo que va más allá De lo profesional En cuanto Tener la capacidad De creerlo De hablarle De adorarlo Pero es una situación Muy compleja En donde Alex mismo Ha dado el testimonio Que ha visto Que cobran vida En el mundo paranormal Lo que sucede Es que Raúl Cada uno de nosotros Vive un mundo Totalmente diferente A los demás Por más parecidas Situaciones que vivamos Cada uno vive Un mundo diferente Pero si yo veo Veo a Ernesto Y nosotros nos enfocamos En todos los artistas Y en todos los actores Literal Cada uno Obligatoriamente Así No lo acepten O no tengan la necesidad De ir a un psiquiatra O un psicólogo Obligatoriamente Para ser buenos actores Literal Deben de ser bipolares Deben de tener Esta amalgama De diferentes De poder interpretar Diferentes personas Y en la historia Aunque no sé mucho De cine Pero en lo poco Que me he enterado Hay muchas personas Que incluso llegan A enloquecerse Porque se meten Tanto en un papel Que se crean Y cambian totalmente Su vida ¿Cierto? Con Jude Ledger Cuando interpretó El Guasón Por ejemplo Ese papel le dio Un giro de 180 grados Que en momentos Decía que comía Pensaba hasta llegar A hablar con él Junto a su pareja Tal cual Tal cual Entonces Yo no lo veo Como un problema Ni esquizofrénico Ni nada parecido Sino porque Cada uno vive su mundo Y cada uno lo interpreta Y yo pensaría Que los mejores actores Y los mejores No sé si estoy equivocada La palabra Titiriteros Bueno como sea Deben de tener Ese Ese ámbito En su vida O si no No podrían Interpretarlo Y digo Yo he visto a Ernesto Manejando cada una De sus Bueno no todas Pero muchas de ellas Y los cambios De él Que son en segundos O sea Sale Sale un Un títere Que está haciendo El papel de un hombre Y entra en segundos Una mujer Y entra en segundos Juan Gabriel Y entra Y los Y los maneja Solo él Pero cada uno Realmente tú dices O sea Es un ser humano Diferente Es una actuación Totalmente diferente Y eso no es fácil De hacer Ahora Otra cosa es Ernesto Independiente a su trabajo Cuando tú te sientas Hablar con Ernesto Común y corriente Como el amigo Ya es Ernesto O sea Ya no es Ni Michael Jackson Ni Shakira Ni Shari Entonces es su vida Independiente Es difícil el manejo Porque también hay Personas que se dañan Hay una persona Muy famosa Que le han hecho Muchas entrevistas Que yo Incluso una vez Me invitaron Para hablar con él Y no he querido Porque mi enfoque Es diferente Pero hay un muchacho Que ya tiene Hasta una familia Llena de muñecos Entonces empezó Por su mujer Y ahora tiene hijos Y los lleva a cine Y a comer helado Y una cantidad de cosas Tal cual Eso Algo así Y entonces Uno ve todo esto Y uno dice Bueno puede ser Para generar contenido Para generar TikTok Lo que sea En sus redes sociales Muchas personas Lo siguen Por obvias razones Pues también Por tantas visualizaciones Le ingresará un dinero Sé en las últimas oportunidades Que él ya está pidiendo Dinero por entrevista Ya no hace La entrevista De chévere Sino ya cobra Porque lo entrevisten Y demás Pero la pregunta Es la siguiente Ante estos casos La pregunta Es la siguiente Realmente Él es el que está Loco Realmente Está esquizofrénico Realmente Está en otro mundo O tiene muy claro Lo que hace Y está generando Es contenido Y sacando dinero O realmente Los locos Y esquizofrénicos Son aquellos Que le aceptan Venderle Venderle no Sino Invitarlo a la casa Con la familia Al cahuetearle Y su esposa Como está O sea Al cahuetearle Porque he visto Muchos videos Donde las otras personas Le creen al cuento No hay rechazo No hay rechazo O sea Entonces Es una ayuda Es un daño O los demás Son los locos Y que Porque hay mucho video También de ese Compartir con él Y con su familia Que lo invitan a cenar A él y a su familia A ver Si yo te invito A cenar a ti Yo hago comida Para todos Están invitando A un ser humano Con cinco muñecos Con cuatro muñecos Con tres Con los que sea Y a todos Les sirven la comida Porque si yo Vendo hamburguesas Y él llega Y deme cinco hamburguesas Eso es problema suyo Si es para sus trapos Tome A mí me está pagando Pero que tú lo invites A comer De tu alimento De tu comida Y le sirvas a todos Para que cuando él se vaya Tengas que botar El resto de comida Entonces viene la pregunta ¿Hasta dónde va el ser humano? ¿El loco es él? ¿O él está sabiendo Hacer las cosas Para generar dinero E ingresos Y los locos Son los que están detrás Buscando llevarle la idea? Entonces hay situaciones De situaciones Y el problema está Es en que claramente Él también puede llegar A hacer lo mismo De una u otra forma Con estos muñecos Y es llenarlos de vida Y que realmente En algún momento Se lleguen a mover Y que incluso Él se asuste Y se sorprenda Cuando deje tanta farándula Y realmente se dé cuenta Que ellos lleguen A cobrar vida Expuestos también Expuestos también Con tanta gente Las ideas Que él les va Digámoslo así Inculcando Y si un muñeco Como Shari Puede llegar A generar movimientos O sea Puede llegar A tener De una u otra forma Algún tipo De energía viva Que la mueva O que lo mueva O a cualquier muñeco Imagínate tú Estos muñecos Que él los está Haciendo O los manda a hacer O como sea De tamaño real ¿No? Porque son seres humanos De tamaño real Es más complicada La situación Yo sé que Todos los muñecos De Ernesto Toda la energía Que se implanten Se muevan En algún momento O no se lleguen a mover Son de trabajo De agradecimiento De amor Porque vuelvo Y repito He visto a Ernesto Trabajando con ellos Es su amor Es su labor Es su trabajo Son sus premios Pero cuando tú lo haces Con otros conceptos Es diferente No es lo mismo Que yo hago Un muñeco de vudú Para hacerle trabajo A Ernesto Arona Y a meterle agujas A hacer un muñeco Para divertir a las personas Y para desenfocarlas Porque muchas personas Llegan a un teatro Con todos los problemas Del mundo Y con el trabajo De Ernesto Arona En media hora Una hora Hora y media O de cualquier persona Que trabaje en arte Sabes que Esos trabajos Que te tienen Por lo menos En esa hora Hora y media Cambió tu mundo Por lo tanto Estos muñecos Hacen una gran labor Y el arte Hace una gran labor Que se ha perdido Tristemente Pero hacen una gran labor A mí me gustaría Pues ya que hemos estado Hablando mucho De Shari Y de Ernesto Si la posibilidad De tener una Como una rutina Ver un poquito En acción Una pequeña función Una función A cada aprovechando Sí Espere a ver Shari Yo lo respeto mucho Porque sé que realmente Tiene mucha energía Eres un sol Bueno Mi nombre es Shari La madre Para el que me confundió Con Alter Mercado Y bueno No Yo tengo un dicho Suave Shari ¿Sí o no? No Bueno No sé Hágale pues Yo tengo un dicho Que es La verdad Siempre Y siempre Que estés aburrido Estés triste O alguna cosa así Pues No es lo mismo Llegar a la meta Que te lo metan Al llegar ¿Me entiendes? Entonces es Filosofía Filosofía títere ¿No? Esa es mi filosofía Esas son mis cosas De verdad Soy psicólogo De la Universidad De la Sorbona Así le decíamos Una amiga A la Sorbona Entonces Bueno Ese es Mi metaverso Mi paralelo No es que La gente tiene Mucha maricada En la cabeza Shari por favor Sí Porque es que Ay que se mueven Que no sé qué miente No No nenes El usurero Es el que nos hace Mover Sin este man Nosotros pues Baila Eso es lo que Lo que pasa Así que Deje creer pendejadas Bien Ahí estaba Una pequeña presentación Y entrando ya A este túnel De conclusiones En zona paranormal Hoy hablando De Que muchos Se animan A escribir A darle vida A estos muñecos Que han llegado A Hollywood Al cine Y ya hablamos De Anabel Pasamos por Chucky Muñeco De los Juegos macabros ¿Qué conclusiones Podríamos dar En relación Con este tipo De situaciones Alex En donde Para muchos Si la tienen Para otros Seguramente no Pero hay situaciones Que manejan Un entorno Un poco hostil Que se relacionan En un espacio De más de 1200 De más de 1200 Muñecos Que no es el espíritu Que no es el espíritu Sino su propia mente También la que lo hace Otros Porque realmente Existen Magias Que te generan Que se muevan objetos Y adicional Recordemos que los espíritus Ellos necesitan Alimentarse de algo Y se alimentan De energía Y por eso Muchos muñecos Sobre todo Aquellos que Deben de Mantener Baterías Se mueven Se encienden Solos Se mueven Solos Y no es porque Tal vez el objeto O el muñeco Este poseído Sino porque Hay un espíritu cerca Que se está alimentando De ellos Y hace que ellos Se enciendan Y se muevan Por eso Hay muchas películas Que también nos muestran Como varios objetos Con batería Se mueven Se activan Y adicional Pues También el hecho De la forma De hacerlos Tiene su sentimiento Aquella persona Que hace el muñeco También le está Impregnando una energía Aquella persona Que hace un muñeco Con el objeto De que sea Una entretención De amor Es muy posible Que ese muñeco Se convierta Con el paso del tiempo Aquel que lo compre En una entretención De amor Aquel que lo cree Con una entretención De asustar Y dar miedo Va a generar eso Y por eso Como tú lo decías Muchos muñecos Cuando nosotros Los vemos No vibramos con ellos Y desde que vemos El objeto o el muñeco Uno dice Yo no me lo llevaría Para la casa Porque muchos Son creados También con ese objeto De crear miedo Y crear temor Y seguir generando Desde que uno es niño Esas implantaciones Y esos chips De temor De miedo Y de que hacer En tu vida Por eso en la antigüedad Que le regalaban A los niños Carros Y muñecos De superhéroes Porque siempre ha existido El machismo Y a las niñas Que le regalaban La cocina La escoba Las ollas El trapero Porque desde niñas Las estaban llevando A que usted siempre Va a ser La empleada de servicio La que tiene que atender Al hombre La que tiene que hacer ahí Cuando a un hombre Le regalaron Una escoba O un trapero O una olla O una estufa No, usted que va a aprender A cocinar Y todas han sido Implantaciones del ser humano Y de las grandes sociedades Y eso ocurre Con todos los objetos Y los muñecos Cada muñeco Va a tener su En su creación Va a tener un objetivo Mucho más profundo De lo que creemos realmente Ernesto Hasta que la muerte Los separe Hasta que la muerte Los separe Hasta que la muerte Los separe O si no Que los chinos míos Si los tengo Sigan el legado Pero que se muera uno Ellos no Así de fácil Contundente Señor Palencia Bueno pues La conclusión acá Que hemos visto Es que Bien hay que Desmitificar Dejar un poquito Más en claro Me gustó mucho Lo que dice Alex El propósito Con que son creados Los muñecos Con que son creados También ciertos objetos Para hacer daño Para brindar amor Entonces Yo me quedo con eso Más allá De pronto De crear Esos mitos O esas leyendas También De eso que a veces Queremos ver O que nos han implantado Pues siempre Yo le echo la culpa A Hollywood A las películas Que siempre Han mandado Como la parada En ciertas situaciones Entonces Lo que yo veo Es eso De pronto Dejar de Abrir un poquito Más la mente Tener un poquito Los ojos más abiertos Y ver con qué propósitos Están cachacadas cosas Así como pasan Con estos muñecos Y por ejemplo En ese caso de Shari Que su misión Es entretener Hacer reír Y pasar un rato Agradable Y para terminar Y para terminar De antemano Agradecerles A todo este parche Que siempre Cada vez somos más Para entrar A esta zona Paranormal Y si quieres saber Si existen muñecos O no Que tienen vida Pues hoy Estuvimos con uno Que tal vez la tenga Y con los expertos Que seguramente Dicen lo propio Pero dejamos en punto Algo Por ahí Un arlequín Un arlequín El dueño El señor Alexander Torres Que se Si realmente Espanta Por mí Un abrazo a todos Bienvenidos Una vez más A esto que se llama Zona Paranormal El señor Palencia Con la despedida Bueno Esta vez yo no quiero Hacer la despedida Porque no dejemos Que Shari Haga la despedida Y la invitación Al próximo capítulo De Zona Paranormal Nenés de Quinique y Zona Paranormal Muchísimas gracias Por la invitación De verdad Alex Un gusto verte Raúl Mi amor De verdad Encantado con ustedes Por favor Síganos en las redes Y aproveche Este momento Para desmitificar Y tanta vaina Y también vaya al teatro A vernos en acción Ahí sí Donde cobramos vida Besos Donde cobramos vida